hola hola aventureros espero que lo estén pasando súper bien chicos les invito a que entren al primer link de la descripción que está el canal jdrhd si le gusta adivinar youtubers si le gusta adivinar canciones y pasar un buen rato jugando a juegos de youtubers les invito a que le den el primer link de la descripción que sé que le va a gustar y van a pasar un rato muy muy agradable en este nuevo canal hola hola aventureros espero que lo estén pasando súper 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 bien chicos bueno aventureros recuerden la gira de lloro aventuras que todavía se mantiene en la fecha de ciudad de méxico este 6 de agosto así que chicos vayan y denle el apoyo a los chicos también decir que se vienen nuevas sorpresas y nuevos retos de lloro aventura porque esto no acaba aquí aunque mariana y lloro tomaran esa decisión el proyecto de lloro aventura sigue en pie y vamos rumbo a los 40 millones de suscriptores pero aventureros mariana pone un mensaje para todo el fandom y para muchos haters que lo han estado criticando después de que lloro y ella tomarán esa decisión después mensaje que puso mariana vía twitter la gente cree que cuando nosotros decimos que no nos chipeen más estamos jugando archivamos nuestras fotos juntos para que ustedes entiendan que la decisión ya es irreversible él y yo no nos arrepentimos de lo que vivimos jamás es justo para que no nos sigan haciendo lo que están haciendo cuando decidimos que respeten la decisión es que respeten las decisiones y una carita triste así que chicos hay muchas personas que le han estado tirando hate a mariana y chicos tenemos que respetar la decisión que ellos tomaron como pareja pero aventureros también en el fandom hay personas que han estado escribiendo y poniendo cosas que no tienen sentido ni van con el tema así que chicos este fue uno de los mensajes que mariana envió y también este que ven en pantalla para ustedes ha pasado dos días para nosotros ya pasó tres meses y es que aventureros recuerden que en el vídeo yo dicen que ya llevo más de tres meses que tomaron esta decisión mutuamente entre ellos pero hace dos días lo dijeron al público y el fan no pero chicos esperemos que todo esto se resuelva y que los haters ya no escriban más al igual que algunas personas que están comentando cosas incoherentes sobre la relación de yolo y marianas y aventureros baby rich subió un tiktok con las hermanitas pero chicos lo que llamó la atención de este tiktok es que celeste sale vestida igual que baby rich y chicos salen alguno al lado del otro pero un usuario comentó celeste tiene el mismo color de ramera de baby rich y baby rich contestó con dos caritas y una de amor y después puso confirmó son una linda pareja puso una usuaria y baby rich le dio corazón así que chicos hay muchas sospechas de que baby rich ya si está con celeste pero recuerden que siempre él ha compartido con estrella pero este tiktok anda muy viral ya que salen con la misma ramera del mismo color así que aventureros pongan ustedes en los comentarios que opinan si celeste y baby rich hicieran una buena pareja me gusta la canela me gustas tú me gusta el fuego me gustas tú me gusta la menea me gustas tú me gusta la coruña me gustas tú 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 me